Estoy perdidamente apasionada por mi amor, cosa más hermosa no podría suceder Hay luz en mi mirar, te puedes entender, no existen más maneras de esconder Soy loca, loca por ti, soy loca, soy loca por ti Yo antes era triste y lloraba por tu amor, creía que el mundo entero estaba contra mí Sentía soledad, no tenía ilusión, que aquel amor llegase tanto así Soy loca, soy loca por ti, soy loca, soy loca por ti Estoy enamorada y me siento tan feliz, cuidando para no sufrir, me dicen por ahí Mas yo no oigo nada, estoy apasionada, sintiendo aquel amor que yo pedí Soy loca, soy loca por ti, soy loca, soy loca por ti Soy loca, soy loca por ti Soy loca, soy loca por ti, estoy enamorada y me siento tan feliz, cuidado para no sufrir, me dicen por ahí Mas yo no oigo nada, estoy apasionada, sintiendo aquel amor que yo pedí Soy loca, soy loca, soy loca por ti Soy loca, soy loca, soy loca, soy loca porque yo pongo el���úrbito Soy loca, soy loca, soy loca, soy loca, soy loca